El Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Dirección Regional de Agricultura, por medio de la Unidad Ejecutora de Inversión Agraria, que se encuentra a cargo del ingeniero Mario Dolcio Ríos, viene realizando el seguimiento del proceso de los proyectos Uca y Camu Camu, el cual viene solicitando ampliación hasta fin de año debido a la pandemia del COVID-19 y la falta de presupuesto. La Dirección Regional de Agricultura maneja dos proyectos agrarios, dentro de los cuales tenemos el proyecto Camu Camu y el proyecto Uca. El proyecto Uca ha retomado el inicio de sus actividades a partir del mes de febrero, porque recién se les ha instalado el presupuesto de apertura en esa época. Entonces, se ha comenzado con la contratación del personal, se han hecho los requerimientos, estamos ahorita en la parte de ejecución, atendiendo el campo, pero sin embargo, en el mes de enero no hemos podido, hemos tenido un déficit de atención, así por lo que estamos corriendo hasta el mes de mayo con el presente proyecto, a la espera de la resolución de la ampliación. Cabe indicar también que ya se viene realizando la documentación para la ampliación de la ejecución del proyecto Camu Camu, estando a la espera de la resolución para continuar con el apoyo a los agricultores camucameros. Su ejecución estaba programado hasta el mes de marzo, pero ya nosotros nos hemos adelantado al proceso de la ampliación, tanto presupuestal como en plazos, hasta el mes de diciembre de este año, y estamos a la espera ya de la resolución para poder continuar asistiendo a nuestros amigos camucameros en la región Ucayali. Finalmente, el ingeniero Mario Dolce Ríos, encargado de la Unidad Ejecutora de Inversión Agraria, manifestó que la Dirección Regional de Agricultura seguirá trabajando arduamente en los proyectos, el cual viene siendo beneficiados muchos hombres y mujeres de campo. El gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Agricultura, tiene claro que la parte importante en nuestra región es atender a nuestros amigos agricultores, por lo tanto, nosotros estamos encaminados a proporcionar esa asistencia técnica y no dejarlos abandonados hasta por lo menos el mes de diciembre, que se acentúe, que se trabaje y que sepan nosotros tener esos resultados de que ellos puedan llevar de manera correcta y de manera tecnológica el aprovechamiento y la producción de sus cultivos.